Margaret Bourg-White heredó la legendaria resistencia de su padre para trabajar. Estaba dotada de una gran intuición, acompañada de una inteligencia aguda, un gran carisma y una belleza singular. La magia estética del mundo moderno, la tecnología y su estética seductora, el poder sueño de hombres capturado maestralmente por la lente de una mujer en un mundo, otra vez de hombres. En 1935, cuando Henry Luce funda la revista Life, una de las prestigiosas de su tiempo, Margaret realiza la portada y el principal reportaje del primer número, pasando a formar parte del equipo permanentemente de dicha publicación. Maquinaria, engranajes, edificios en construcción, fábricas, calderas humeantes, chimeneas, incansable producción, trabajadores, fueron sus temas más usuales. Se convertirá en la primera reportera gráfica acreditada por la armada estadounidense, cuyo objetivo fue testigo de las imágenes estremecedoras de los campos nazis de exterminio, en el momento de su liberación por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres se desmayaban, los hombres se cubrían la cara y daban vuelta la cabeza, cuando los civiles exclamaron una y otra vez. Igualmente impactantes serían sus trabajos sobre las víctimas de las inundaciones en 1937 en Luceville, Kentucky. Margaret Bourdieu muzyka Gracias por ver el video.